¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ANZ фин Admunk yrapén no te lo dará la gente! ¡Yo! ¡Yo y tú eres un parguera Dos horas pa' llegar yo lleve 4 horas fiera Pero no me preocupa eso no es un problema life not a las horas dentro de un gal' en arena ¡¡AB Bundes сы se esa ela » ¡Pero es esa hazaña! ¡No soy en que los convierten da un traña' ¡Ayover... Pero es que pisar más sitios no te hace más hazañas ¡Así que Sziavjára En las batallas tú siempre has sido barguera Tú dices que vas por la carretera Si en el norte lleno ha puesto mi suela Deja de pisar así, vaya puta tontería El norte en la suela del monta, madre mía ¿Tú piensas que me pisarías? Pisar sobre tus huellas me hace dejar las mías Vaya puto palizón, que te den por culo Porque tú estás perdido, que eres la montaña Yo sería Mahoma, primo, no vayas de la montaña Torres Altas han caído Torres Altas han caído, es verdad Y ahora sé por qué este es un nacional Porque el sabio a quién acercar Tú eres Mahoma, sabes con quién hay quién juntar Con quién se juntan los tratos Oye, que no pasabas tu llaco Y que te den un sexto puesto insensato Estirar todo lo nuestro abajo Yo empecé en la calle, yo empecé en un callejón Y aprendí la vida, aprendí de esa cuestión Sé con quién juntarme campeón Hace mejor el saber con quién juntarme Y el saber con quién no No hace falta nada más drama Tomando a la cama, creo que tú no me ganas Es lo que me traje 3, ya ves la que a ti te entraba Esto es al GTF, estoy comiendo a la dama Nuestro huevo, chavales Harco contra JDR Benedito del Jurado en 3, 2, 1 Se lleva JDR Un fuerte ruido para Harco